Estas escuchando al DJ Julián Muitrago Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle, ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me quiere acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más te atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, se me la boté y la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Te voy a decir lo que no te dije jamás Tú con otro te comprometiste Tú a mí no existes De mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más te atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, pásame la botella me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Te voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Tú a mí no existes De mi mente eres mía y de nadie más No, pásame la botella me la tomo hasta el fondo Nada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor así Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podía jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Eres un alza atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte De resina de olvidarte Porque me fallaste Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opinión Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola por ti Siempre te voy a defender Aunque no quieras Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Que no te rompe el corazón Voy intencionar Que no te uses Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional La, 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 la Que no te rompe el corazón Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Blah, 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 blah Blah, 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 blah Que no te rompe el corazón Aunque te olvidó Fue intencional ¡Gracias!